¡Uy! ¡Vengo entrando! ¡Uy! ¡Es que vengo de la calle! ¡Necesito que me limpien! ¡Porfa! ¡Quiero que me limpien! ¡Ay, qué rico! ¡Ya! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Las patitas también, por favor! ¡Ay, qué bueno! ¿Y las de atrás? ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Cierro la puertita. Ahora me toca descansar después de esta limpiadita. ¡Qué bueno me supo!